Seguidamente, la señorita Viviana Castro Vamos a darles vueltas a los sobres para que tengan la oportunidad de escoger el tuyo Vamos a ver qué es lo que dice el sobre de Viviana La pregunta dice lo siguiente Viviana, si usted viviera en una isla desierta con su peor enemigo, ¿qué haría? Bueno, muy buenas noches, no tendría que estar precisamente en una isla desierta En cualquier parte donde estuviera, trataría de hacer las paces con esa persona Porque la única persona que puede juzgarnos es Dios, yo no puedo juzgar a nadie Gracias Gracias a Viviana Luciendo espectacular con un vestido de Boutique Valeski La señorita Elky Picado Un aplauso fuerte para recibir a Elky Picado Y viene por su respectivo sobre Elky, buenas noches Buenas noches Permíteme Así es más cómodo, ¿verdad? La pregunta de Elky dice lo siguiente Elky, si le dijeran que le queda solamente un día de vida, ¿qué haría usted? Bueno, buenas noches Yo le pediría perdón a Dios por todos mis pecados Por todos aquellos errores que he cometido También por todos aquellos niños que mueren de hambre Aquellos niños desamparados Por muchas cosas más de este mundo Gracias a usted, Elky El aplauso fuerte para Elky Seguidamente, Fiorella Martínez La señorita Fiorella Martínez Bienvenida, Fiorella Esperamos que se sienta usted muy bien en esta noche compartiendo con nosotros Vamos a ver qué dice la pregunta de Fiorella Dice que no está Ah, sí está, ahí claro que sí Acá está Ahora usted no va a sostener estos Estos otros Es que si no se me van a caer y va a ser Reguero de preguntas acá ¿Qué significa el amor para usted? Buenas noches El amor para mí significa el sentimiento más noble O la expresión más sincera que puede tener una persona para con otro Sinceramente creo que el sentimiento del amor es el que enaltece al hombre Buenas noches Buenas noches Definitivamente un gran concepto de lo que es el amor Y nuestra quinta concursante La señorita Ilsy Pérez Bueno, yo quiero decirles que tenemos un sobre más por acá Precisamente para que la última participante que tenga que escoger Pues no le quede el nonis Bienvenida, buenas noches Buenas noches Vamos a ver qué dice este sobre Si usted tuviera que decidir entre el amor y el éxito, ¿qué escogerías? Nuevamente, buenas noches, público presente y televidente Realmente es muy difícil escoger entre el éxito y el amor Porque son dos cosas que van unidas y que casi todos nosotros tratamos de lograr Sin embargo, ¿de qué valdría tener el éxito en las manos si se es una persona vacía? El amor puede compensar cualquier vacío, cualquier dolor, cualquier necesidad Si uno está lleno de amor por dentro Puede sobrepasar hasta las más difíciles pruebas Sin embargo, si se tiene el éxito en las manos y no se siente nada No vale la pena tenerlo Muchísimas gracias En un bello traje de Boutique Valesky Nuestra sexta participante, Natalia Ramírez Buenas noches, Natalia Es un gusto tenerla con nosotros Acá, para que usted escoja su sobre Sácalo, está bien Permítame Las feministas dicen que los concursos de belleza explotan a la mujer ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que no Porque la belleza es un don que Dios nos ha dado Y porque ha de ocultarse Gracias Muchísimas gracias a usted Nuestra séptima participante, la señorita Carla Castrejón Carla Castrejón Bienvenida, Carla, buenas noches Acá, para que escojas tu sobre ¿Puede sacar la pregunta? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, un poquito nerviosa Bueno, su pregunta dice lo siguiente ¿Qué es lo que más le agrada de un hombre? ¿Y qué es lo que más le molesta? Bueno, buenas noches Lo que más me agrada de un hombre es su ternura y su caballerosidad Y lo que más me molesta es el machismo Gracias Muy bien Gracias La señorita Mónica Cordero es nuestra octava participante Un aplauso para recibir a Mónica Mónica, ¿qué tal? Acá tienes los sobres para que puedas escoger Puedes sacar la pregunta La pregunta de Mónica dice lo siguiente ¿Quién es la persona que usted más admira y por qué? Buenas noches La persona que más admiro es a mi madre Porque es una persona que me ha enseñado a luchar por las cosas que yo deseo Aparte de eso, es una persona que trabaja y estudia Y siempre ha encontrado tiempo para dedicarle a sus hijos Por eso la admiro montones Muchísimas gracias Realmente hermosa Luce nuestra novena participante La señorita Paula Marín En este bello traje de Boutique Valesky Paula Bienvenida Paula, ¿qué tal? Bien, gracias Gracias Paula Vamos a ver qué dice tu pregunta Bueno, la pregunta de Paula dice lo siguiente ¿Considera usted que la mujer en este país se encuentra en desventaja con respecto al hombre? No, no, claro que no Ahora la mujer realiza tareas que en tiempos anteriores ni siquiera hubiera soñado Muchas gracias A usted la gracias Paula Y nuestra décima participante La señorita Orieta Ramírez ¿Qué tal Orieta? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se siente? Bien Ok, acá está su pregunta ¿Está bien esa? Ok Vamos a ver qué dice la pregunta de Orieta Esta pregunta dice lo siguiente Si pidiera darle un mandato al mundo O si pudiera más bien Si pudiera darle un mandato al mundo entero ¿Cuál sería este mandato? Que no hubiera odio en los corazones Que el sentimiento que hay en el hogar es donde debe empezar la felicidad de cada persona Empezando por el núcleo familiar, empezando por agregar los problemas de cada miembro Es cuando empezamos a agregar los problemas del mundo Es cuando empezamos a agregar los problemas del mundo Mi consejo al mundo sería Que se amen unos a los otros Que no haya egoísmo Decladicción Deforestación Que se amen todos La señorita Heidi Cerdas Buenas noches Heidi Bueno me quedan tres sobrecitos Eso quiere decir que solamente dos participantes Vamos a ver cuál es la pregunta de Heidi A veces decimos Heidi Heidi o Heidi ¿Cómo es? Heidi Heidi Heidi, cree usted que ser ambicioso es un peligro Buenas noches, miembros del jurado y público presente Bueno, yo considero que ser ambicioso en cierto modo es positivo Por el hecho de que uno para poder tener éxito en la vida Tiene que tener un poquito de ambición Pero también es un arma de doble filo Porque mucha gente por ser ambicioso se aprovecha de las demás personas Y eso no es conveniente Muchas gracias Muchísimas gracias a usted Heidi Aplausos 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 María Auxiliadora Jiménez Cuidado, cuidado María Auxiliadora Bueno, usted va a escoger entre los dos últimos sobres que me quedan ¿Está bien ese? ¿No quiere el otro? No Este está bien Bueno Vamos a ver cómo está la pregunta Dice, si no llegara a ganar esta noche ¿Se sentiría usted defraudada? Claro que no No me sentiría defraudada Porque tuve la oportunidad de conocer a muchas personas Y también de compartir experiencias muy bonitas, muy importantes con mis compañeros Gracias Muchísimas gracias a usted Después de estas respuestas Yo creo que ustedes coincidirían conmigo en decir Que cualquiera de estas señoritas podría ser nuestra representante alrededor del mundo Ya tengo en mi poder el nombre de la señorita que los fotógrafos han escogido como la más fotogénica Damas y caballeros Este honor recae sobre la señorita Mónica Cordero Y le entrega el trofeo el señor Basilio Quesada del periódico La República Ella es Mónica Cordero La señorita fotogénica de este certamen Siempre hay una joven que se distingue por su personalidad En fin, por su simpatía Este premio lo otorgan sus compañeras del certamen Ella es Dunia Miranda Y entrega el trofeo la modelo del año Rosario Troz ¡Guy! ¡Bruf! 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 Nos encontramos en la elección de señorita Costa Rica Intercontinental 1995, ya volvemos. ¡Gracias! Acá están en carreras, hay mucha emoción, tal vez nerviosismo, pero acá tenemos a una de las señoritas concursantes que está probándose los zapatos, pero no importa. ¡Hola! ¡Hola! Aparte, ya sabemos que tenemos un problema con los zapatos. ¡De hecho! ¿Pero estás nerviosa? No. ¿No? No, muy emocionada. ¿Segura? ¿Estás muy emocionada? Sí. Bueno, ella nos preguntó que si se veía bien ahora como estaba quedando. ¿Ven? ¿Está un poquito nerviosa o no? Más o menos. Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado del certamen? En realidad, todo, el compañerismo, todo, todo me ha encantado, de verdad. ¿Y estás muy tranquila? Más o menos. Eso es lo importante. Es otro ambiente el que se vive, porque después en el escenario ya están un poquito más serias o tal vez más nerviosas. Ella es muy seria, por lo menos acá está muy seria. ¡Hola! No, no, no. Hola. ¿Estás nerviosa? No, estoy muy tranquila, de verdad. Eso es lo más importante. ¿Y qué crees que es lo más importante en este certamen? Creo que todo. Todo, todo es bastante importante. ¿Y qué crees que es lo más gracioso que pueda suceder en el camerino? De todo. Todo el mundo corre, que los zapatos, que los aretes, que el vestido, de todo. Bueno, pues ustedes como podrán ver, acá esto está lleno de gente. No puedo introducirme un poquito más, porque los señores peinadores están muy ocupados para lo que viene después. Eso es lo que vamos a continuar viendo allá donde están Carlos y Jessica. Así que un vistazo en los camerinos, pero continuamos con Señorita Costa Rica Intercontinental 1995. Gracias. Ya se dieron cuenta que un concurso es ajetreo por todas partes. Maquillistas, estilistas corren de un lado a otro. Pero todo esto es parte de lo que nos hace ser profesionales. Quisiera presentarles un video con los premios que obtendrán nuestras ganadoras. Trajes de baño, Karina Fischer, para las dos ganadoras. Curso de maquillaje profesional en la Quinta de la Belleza. Curso de pasarela y refinamiento en la Quinta de la Belleza. Una colección del exclusivo Calzado Lazo. Un millón, doscientos cincuenta mil colones en vestuario para la reina y quinientos mil para la virreina. Bisutería para toda ocasión. Hoteles cinco estrellas y asistencia a certámenes mundiales de gran prestigio. La AXA transportará a nuestras bellezas a diferentes partes del mundo. En calidad de ex reina de belleza, sé lo que cada una de las participantes debe estar sintiendo a estas alturas del certamen. Este ha sido el año de oro de Miss Costa Rica Intercontinental. En breves momentos, daremos a conocer todos los reconocimientos internacionales que se han logrado. A continuación, veremos a nuestras participantes en su última competencia. Es la competencia que a mí más me agrada. Es el desfile en trajes de gala. Y mejor aún, si son de Boutique Valesky. Recibamos a nuestra primera participante. Ella es Dumia Miranda. ¡Gracias! 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 La segunda señorita participante, Viviana Castro. ¡Gracias! 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 Nuestra tercera participante es la señorita Elqui Picado. ¡Gracias! 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 La señorita que compite con el número 4 y luciendo un bellísimo traje de Boutique Valesky, Fiorella Martínez. ¡Gracias! 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 Ella es nuestra quinta participante, la señorita Ilsi Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!